Tengo hermano traficando y metiendo mano, vivo plancho en la música Así suena chistea 80 gramos Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos tan desesperados, por eso no tuvimos que partear En la calle En nudo Aquí esta le dice Uh, ese cuerpo me modelo Mami, quien te viera a pensar, aquí se encuentra en el cielo Pon esa carita de ángel y el color de tu pelo Esa noche Aquí esta le dice So seductive I take you to the candy shop So take me, baby Tengo sangre de rayo en el cielo, bravo heredalo de mi apa Tú vas a afinar Tal vez no te mire arriba, pero si te miro más Yo vivo en tu casa que ya se rompió el posuelo, conmigo está tan caliente que el sol es un bloque de hielo Tengo que tener palabras antes que dinero y como tú no tienes nada, entonces nos vemos luego Dije que no me iba a enamorar, pero hoy aquí, viendo las estrellas, y hoy aquí todo es claridad, desde aquí ya puedo ver que es donde Donde debo estar y la luz encuentro al fin.